Hola, mi nombre es José Manuel Zurita, soy el fundador del proyecto Entrepify. Soy estudiante de diseño gráfico de séptimo semestre. Mi proyecto fue una agencia de marketing, sin embargo, después de mi proceso de la incubadora, enfoqué este proyecto principalmente a empresas pequeñas para ajustarnos a los presupuestos que ellas tienen ofreciendo planes económicos y dentro de esto las herramientas necesarias para que estos se promocionen de manera apropiada dentro del mercado. Realmente mi experiencia fue muy buena, junto con mi mentor Alex y el resto del grupo, yo aprendí bastante y rompí muchos paradigmas que yo traía acerca de cómo emprender y cómo era el mundo de los negocios. A pesar de que las clases eran en la noche, yo jamás me sentí cansado porque era algo que me divertía mucho haciendo. Bueno, el aprendizaje más grande que me dejó sin duda fue el proceso de pivoteo, cómo pivotear, cómo obtener una retroalimentación de tus clientes y cómo optimizarla para que tu negocio de verdad sea algo que a la gente le interese. Sin duda creo que fue el aprendizaje más valioso que me llevé de la incubadora. Mi proyecto en este momento ya se encuentra andando al 100%, ya estamos obteniendo clientes y poco a poco nos estamos expandiendo y posicionando dentro de la zona. Y me gustaría expandirlo lo más que se pueda, trabajar con agencias y con empresas tanto de nivel nacional como internacional. ¡Gracias!